¿Qué es el Congreso de las Administraciones Públicas? Según el Centro de Coordinación, Alertas y Emergencias Sanitarias, en el último mes se han multiplicado por seis los casos diagnosticados, pasando de 319 casos en los últimos 14 días a 1957. Por regla general, estos casos suelen ser asintomáticos o con síntomas leves. Sin embargo, esta quinta ola ha pasado factura en el personal sanitario, ya que vuelven a estar en una situación crítica con plantillas mermadas. Investigadores de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Yale y del Instituto Maccabi para la Investigación y la Innovación de Tel Aviv han llevado a cabo un estudio sobre más de 2.500 habitantes de Israel en más de 65.000 hogares con dos o más miembros y al menos con una persona infectada por SARS-CoV-2 para hallar la efectividad de la vacuna de Pfizer frente a la infección y contra la transmisión a los convivientes. Sus resultados sugieren que la vacuna evita el 80% de las infecciones en las personas vacunadas y el 88% de la transmisión de los vacunados infectados a sus contactos domésticos. El Ministerio de Sanidad ha publicado el primer protocolo de la enfermedad de Kawasaki que servirá de guía para los médicos que tratan a los afectados por este síndrome, también conocido como síndrome de los ganglios linfáticos, mucocutáneos, que repercute especialmente a los niños y tiene propensión a afectar a las arterias coronarias. El Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado en el Foro de Salud que habrá una larga convivencia con el virus. Ha insistido en que Madrid está priorizando la vacunación con el objetivo de alcanzar la mayor inmunización posible. Por otra parte, ha asegurado que atención primaria necesita ser representada a nivel del Sistema Nacional de Salud y ha reclamado la renovación de esta especialidad ante la escasez actual de médicos y enfermeras. El doctor Piero Crespo, biólogo y director del Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria, ha puesto de manifiesto la importancia de obtener un diagnóstico precoz en el cáncer. Ha explicado que la mayoría de las veces, diagnosticar el cáncer en sus estadios preliminares posibilita que los tumores puedan ser extirpados quirúrgicamente, eliminando así el cáncer del organismo sin necesidad de ningún tratamiento.